Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo te rapié Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo Y un porqué Simplemente 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 Que yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Ya se apagó la luz De tu ventana ya la casa está dormida La calle en soledad Y yo en la inmensidad Con la necesidad De verme entre tus brazos Vida mía Tu puerta ya se abrió Y ya tu mano me acaricia tiernamente Y yo con la inquietud Que da mi juventud Te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía Te quiero tanto que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero con toda el alma? Amada mía Te quiero tanto que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? Con toda el alma Con toda el alma Amada mía ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me muero? Si tú me faltas, hay amor No, 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 no Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol y sueño Ángel Y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno Ángel Que me tocas y en el cuerpo siento despertar la vida Y ángel Y me quitas mi corona llena de dolor y espinas Ángel Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo Ángel Y haces que este pobre diablo crean el amor de nuevo Y ángel Tú eres mi ángel Ángel Tienes toda la belleza que en la mujer buscaba Ángel Eres la más peligrosa tentación del alma Ángel Ángel Que te entregas al deseo de este pecador Ángel Y te rompes como el vidrio al sentir mi amor Ángel 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 Tú eres mi ángel 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 Que me dices que lo nuestro debe terminar Ángel Y lloras Ángel 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 Entre el cielo y el infierno no se puede estar Ángel Y lloras Ángel 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 Tú eres mi ángel 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 Que te alejas con el alba al salir del sol De nuevo Ángel 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 Que te inventa cada noche mi imaginación Ángel Te quiero Ángel Ángel Más Quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo Arríglate, mujer, que se te hace tarde Y llévate el paraguas por si suele Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Y perdóname, si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Es un ladrón, que me ha robado todo Que me ha robado todo Te voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanzo, mi amor Vida mía, no te quejes Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice aquel día Cuando abrazado a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes estoy pidiendo Ay, voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanzo, mi amor Vida mía, no te quejes Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes Que no, que no, que no, que no, que no Yo, si vuelvo a nacer, no quiero cambiar mi modo de ser Quiero ser igual, moderno y antiguo, volver a tener los mismos amigos Pues yo, y a mi corazón, los desordené, jugando al amor Y lo confundí, con tanta aventura, quisiera vivir, la misma locura Quiero vivir lo que he vivido, quiero llorar lo que soré Quiero perder lo que he perdido y también, quiero encontrar lo que encontré Soy, loco soñador, que cambié el amor por una canción Si vuelvo a nacer, la cambio de nuevo, por esa canción que en el alma llevo Yo, si vuelvo a nacer, no quiero cambiar mi modo de ser Quisiera tener lo poco que tengo Sin ser el mejor, vivir de mis sueños Quiero vivir lo que he vivido Quiero llorar de lo que lloré Quiero perder lo que he perdido y también, quiero encontrar lo que encontré Yo, si vuelvo a nacer, yo, si vuelvo a nacer Quiero vivir lo que he vivido Quiero llorar lo que lloré Quiero perder lo que he perdido y también, quiero encontrar lo que encontré Música Música Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amabas Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cambiaré Y prometo no acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Sigue llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cambiaré Y prometo No acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amabas Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Y eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas Dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz Lararai rarara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lararai rarara La huella de tu canto Echó raíces Melina Melina Y vuelven a reír Tus ojos tristes Melina Melina Tu vida Y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto Ores canto Ores canto Has vuelto Melina Alza tus manos Hacia Dios Que él escuche tu voz Lararai rarara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lararai rarara Melina La huella de tu canto Echó raíces Melina Melina Y vuelven a reír Tus ojos tristes Melina Melina Y tu resilience Lárara Leserton Y tu какая Quase Y quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Como quisiera decirte Algo Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí dentro Lavado como una espina Y así va pasando el tiempo Si me animar Lo que a diario voy sintiendo Por temor Quizás a oírte Cosas que oírte Que no quiero No quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucero Que de sentirte tan lejos Yo tampoco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuento Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Que eres mi amor Perimé Perimé Amor Nunca se olvida Perimé Dolor Es el amor Es cosa Cosa de la edad Que a veces Es dolor Dolor y soledad Amor Tan solo amor Es algo de verdad Verdad Es el amor Pero esta realidad Que es todo Que es todo Nuestro amor No puede ser maldad Si Dios es el amor Es algo de verdad Verdad Es el amor Perimé Amor Nunca se olvida Nunca se olvida Perimé Dolor Es el amor Si no puedo ser el dueño Yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando en que hará Siempre estoy Siempre estoy Rogando a que vuelva Mi llanto calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Hay amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¡Gracias! 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 Me duele más Dejarte a ti Que dejarte vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida has sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y sé mío tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y sé mío tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Por lo que más pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido La espalda de tu olvido Tu silencio y tu desespero El amor de mi vida Era verdad No me di cuenta que lo nuestro era verdad Hasta ese día que llegó la soledad Y por tus besos yo me moría Era verdad Quiero saber mi viejo amor dónde estarás Quiero saber si tú querrías regresar A nuestra historia A nuestra historia y aquel lugar Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las piscinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver Quiero volver a las locuras que vivimos esos días Las travesuras Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría Todo daría para volver Todo daría para volver Regresa Regresa pronto que la vida se nos va Regresa pronto que la vida se nos va Sigo esperando tu fantasía Pero no están Ni la posada, ni la posada, ni el jardín, ni las piscinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver a las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las piscinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver a las locuras que vivimos esos días Las travesuras que vivimos esos días Que cosa linda es mi amor Quererte 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 Que cosa linda es mi amor Amarte Que cosa linda es mi amor Tenerte Tenerte Que cosa linda es mi amor Tenerte Que cosa linda es mi amor Besarte 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 Que cosa linda es mi amor Amarte 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 traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que entipiaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. ¿Y qué otra vez será? ¿Qué 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 otra vez será? Como un ángel, que dejó el cielo y vino para cuidarme, como un ángel.